Muchos de vosotros conocéis de sobra el One Up Shot de la marca Sawamura. Son vinilos fabricados en Japón, con una textura muy blandita, lo que le otorga una movilidad extrema. Tienen además esencia, una esencia exclusiva de Sawamura. Y bueno, en este vídeo os quería mostrar un poco mis montajes preferidos, sobre todo para las tallas 5, 6 y 7 pulgadas, que son tallas grandes, perfectas para pescar de predadores de buena talla. Vamos a empezar por la talla de 5 pulgadas. Y además os voy a enseñar un color que, a ver, es una pasada. Mirad qué color, mirad qué color. Esta talla me gusta mucho para pescar, por ejemplo, la lubina. Es una talla perfecta para pescar buenas lubinas, para pescar el Black Bass o para pescar la Lucio Perca o percas de muy buena talla. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de los montajes con Jig Heads. Entonces, la cabeza plomada que le va perfecta a este vinilo sería la Rolling Mat de Chorus. Aquí tenéis el montaje, queda perfecto. Podemos optar por cortarle un poquito, medio centímetro, un poquito de la boca del vinilo para que quede un poco más asentada si lo vamos también a pegar un poquito con pegamento para que se ajuste mejor, pero así queda perfecto. Con 15 gramos, 15-20 gramos serían los pesos que a mí me funcionan mejor con estas tallas para pescar, pues bueno, un poquito, sobre todo desde embarcación. Son tallas un poco más pesadas para pescar desde orilla, pero para pescar desde embarcación, pues iremos variando un poquito. Si pescamos al vertical o lanzamos hacia la orilla o a medias aguas, vamos variando un poquito. La Rolling Mat, si ya de por sí este modelo de Sawamura tiene un movimiento muy natural y tiene mucho rolling con cualquier cabeza que le montemos, si además la montamos con la cabeza específica Rolling Mat, aún va a tener mucho más rolling, un rolling muy marcado, además del movimiento este que tiene de cola con esta cola segmentada que es impresionante. Bueno, aparte de esta cabeza, la Rolling Mat, acordaros de ella, también me gusta mucho utilizar esta, la VJ36 de Decoy. Número de anzuelo 3-0 y el peso de 11 gramos, pero acordaros sobre todo del número de anzuelo porque le va perfecto a la talla de 5 pulgadas. Aquí tenemos los VJ36. ¿Vale? Ok. ¿Para montarlo? Muy fácil. Lo vamos a meter por aquí. Sacaremos un poquito por aquí. Y sin más. Ahora veremos por dónde sacamos el anzuelo. Si ya tenéis un poquito de experiencia, esto nada, no hace falta ni marcar, ni con rotulador, ni nada. A ojo. Y ya está, queda perfecto. Ya lo veis. Un montaje perfecto para pescar sobre todo por los fondos, para evitar enrocar con las piedras, con troncos, si buscamos por ejemplo luciopercas por el fondo, percas, este montaje es perfecto. Con la lubina también, sobre todo pescado en zonas de estuario, en zonas de río y las buscamos más profundas por el fondo y vamos, bueno, a saltitos, suave, este montaje es perfecto. O como si queremos lanzar el vinilo ahí en zonas muy complicadas, nos evitamos los temidos enganches. Y ahora os voy a comentar el montaje que a mí más me gusta, y es al Texas, al weightless, para pescar muy, muy, muy fino y como si fuera en swingbite. Este tipo de montajes, aquí lo tenéis, para pescar la lubina, para pescar el black bass, ya digo, como si fuera un swingbite, es de lo mejorcito. Tenemos dos opciones, ¿ok? Yo os voy a comentar, por ejemplo, aquí tenemos el Worm 30, talla 4.0 y talla 5.0. Los dos le van perfectamente al vinilo, a la talla 5 pulgadas es perfecta. Con el de 5 pulgadas quedará, aquí lo tenemos, pues mejor agarrado, por así decirlo, cuando el pez muerda la picada va a ser más efectiva, la clavada va a ser más efectiva. Por cierto, el Worm 30 es el anzuelo que lleva el muelle, con lo cual el vinilo queda muy bien montado y evitamos roturas. Y bueno, como digo, el número ideal sería el 5.0, pero con el 4.0 también lo podemos montar, el anzuelo quedará un poquito más adelantado, por así decirlo, la clavada quizás no será tan 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 efectiva, pero le da más naturalidad al vinilo. Cualquiera de los dos números es ideal, es perfecto, pero bueno, la talla 5.0 es la más correcta. También podríamos montarle el Worm 130. Por aquí lo tenemos también con muelle, pero tiene un poquito de plomo y hará que el vinilo baje un poquito más y ahí ya podremos pescar en zonas más, a lo mejor de un metro, metro y medio, dos metros, pescar un poco más a medias aguas, donde hay un poquito más de profundidad. Es otra buena opción, pero a mí el que más me gusta es con este anzuelo, el Worm 30, y así quedaría montado. Esto es una maravilla.